¿A cómo es que mi hija? Oh, yeah Muchas gracias Friki Friki Nomi por haberte suscrito en Twitch con Prime Muchas, muchas gracias Ahí, si alguno más tiene Prime También lo puede hacer, pero muchas gracias Un grande Vale, vamos a darle Guapo, buenas, Muteki A ver, sí, obviamente Eren es la fuerte de su universo Yorichi también, obviamente Eren, 8B Bueno, sí, a ver, con los titanes Con los titanes colosales y tal Puede ser Teresa, Claymore no me lo he visto Lo tengo pendiente, Claymore Hunter x Hunter, Meruen no es el más fuerte de su universo Hay personajes más fuertes Yo creo, sobre todo en el continente oscuro Lo que pasa es que no sé si Como tal ya ha aparecido uno así medio importante Pero seguramente haya más fuertes Y si puedo hacer las 15 para Oni-chan Es verdad Gracias ¿Qué va a decir? Por ejemplo En Hunter x Hunter existe La tía esta Que cuando la mata Es un bestia ennen Que creo que es un gato De estos Que hace así Estos típicos chinos Lo que hace es Eh Matar al otro Y creo que se revive O algo así Por ejemplo Eso podría ser incluso más fuerte que Meruen Porque literalmente no te la puedes cargar De R0 El más fuerte es este Hombre A lo mejor es solo anime Puede ser Rudebo La más fuerte de Aubert Si Effen Lee y Lucy Eso sin duda Si Saki tuviera potencial Saisaki Tuve potencial No entiendo Porque Yohiro no Se supone que en toda la vida Musashi En los relatos japoneses Superiores a Saisaki Si Así es Musashi superior a Saisaki En todos los relatos japoneses Yuichiro Que no me gusta Yuichiro Como personaje Y a mi Yuichiro Me gusta como personaje Porque creéis que no me gusta Yuichiro como personaje Koro Sensei Correcto Este es el anime este Donde la hermana Está enamorado de él Puede ser No me lo he visto Pero me quiere sonar De ver a un clip Por TikTok Con un serie Obviamente es Aitama Del suyo Si Arthur también Correcto Bueno si Conta muy buruto Supongo que también Antispiral Los números de abajo Que son Técnicamente son Escalas de poder Pero no sé A 100% Si están bien O están correctas No me quiero meter Porque en algunos No sé Me ha gustado Y Tachi Si es una persona Me ha gustado De la ficción Que pendejo Había dicho Eso en TikTok Joder Metad Tu siempre quieres Meter puñitas Jauj Si Jauj Completamente Enric Puchi De Jojos Puchi De Jojos Yo diría que no A ver Tiene un stand Muy poderoso Pero yo no pondría Puchi De Jojos ¿No? O si Yo creo que Toriko Sería No he visto Toriko Así que no sé Arthur es el más fuerte De Nanachu Creo que Creo que sí Acaba siendo el más fuerte Al menos vivo Supongo que encontrará Personajes vivos Plan vivos No que hayan existido Supongo Bueno no No tiene sentido Porque Jauj no Entonces no lo sé Porque claro El caos como tal Sería más fuerte ¿No? El caos puro ¿No? Hostia Este sí que es tocho El de Jojo Correcto Este es el anime Este Bueno el anime Bueno sí Sería anime El chino Este Intenté verlo Pero la verdad Es que me aburría Siendo sincero El más fuerte Yo diría que sí No Han es más fuerte Zeno sí Supongo Hay mucha gente Que dice Daishinkan Es más fuerte Que Zeno Pero eso se refiere A poder Capacidades de lucha ¿No? Pero Pucci está muerto Sí también No supongo Que encontrará muerto De todas formas Viendo los que está sacando ¿Cuál es el caso Que crees que sea Más posible Para un poco De Hanayama Hanayama El siguiente Combate que verás Estará más tocho Porque Hanayama Funciona así Y ya está No pienses más Empecé a verte por Youtube Porque me estaba buscando Una pelea de Baki Y me recomendó tu canal Pues bien Youtube Pero es eso Daishinkan es más fuerte Pero a nivel de pelea Pero a nivel de poder destructivo Zeno es superior Supongo Fullmetal Fullmetal Obviamente The Truth Rimuru Sí Rimuru Universo Sí El orden Supongo Que es aleatorio Porque Yo me he visto Esto es una película Space Dandy No sé si después Tiene más cosas La película Era muy rara Anos Ok La serie de Magi De Magi Me la tengo que ver La tengo pendiente Obviamente Este tiene que estar Este es obvio Que tiene que estar No Pero aquí Tiene que estar Siete expansion Verse No sé a qué te refieres Exactamente Que eso Pero En un minico Debería estar De creditor Como tal ¿No? Como tal De creditor Debería estar Antes que esta Sub ¿Cierto? No ¿Verdad? Yo Yo quiero que Ver un Hanna Llama Contra Oliva A mí me gustaría mucho Ver un Hanna Llama Contra Oliva ¿Sabías que Zenon Hanna Tiene dos guardias Porque su poder Hace que Solo Que desaparezca Por completo Entonces Es vulnerado Con ataques Rápidos Como Hit Por ejemplo Zenon No es un guerrero Su poder se va a sacar Claro Quiero decir Zenon No es un guerrero Pero En poder A lo que me refiero Es superado a Zikan Pero como Guerrero Dainz Zikan Será el número uno Obviamente Hay un Dragon Ball Que se llama Dragon Ball Absalom Deberías verlo Es de los fans Para fans Pero es la conclusión Del G-Test En completo Pero sus animaciones Y su historia Es muy buena Ah pero está animado Está aquí en Youtube Podríamos reaccionar Si queréis Bueno un poco raro Hay algunos Que no estoy de acuerdo Aquí debería estar De crédito A no ser que esto Signifique que Hasta donde ha salido No lo sé No lo tengo claro Tampoco conozco Tanto el universo Solo un muñeco Pero bueno Ya hemos visto esto Para empezar Así de tranquis Tampoco conozco Tampoco conozco Tampoco conozco